Después de un mes de Culebrón, el fichaje del presentador David Broncano por Radio Televisión Española ha recibido luz verde. Sin embargo, la abogacía del Estado ha abierto un grave cisma en el control de la corporación. El fichaje de David Broncano y su programa La Resistencia ha salido adelante y se acaba el bloqueo de los proyectos, pero se abre una situación muy grave, dada la forma en la que se ha aprobado. La contratación de David Broncano y su resistencia ha abierto un nuevo capítulo, el mayor cisma en Radio Televisión Española desde hace años, entregando todo el control a la presidenta interina Concepción Cascajosa y, por tanto, a Moncloa. Elena Sánchez fue destituida como presidenta interina de Radio Televisión Española, precisamente por ser la primera en bloquear el ansiado fichaje de David Broncano. Aunque se pone un punto y aparte, en una de las mayores crisis vividas en el ente público, todavía queda mucho por solucionar y queda saber si la apuesta ciega por la resistencia vale el contrato que finalmente se ha aprobado. Un contrato que finalmente se ha aprobado con todas las anomalías nunca vistas antes en un contrato en Radio Televisión Española ni en ninguna televisión generalista. Durante un año y medio, Radio Televisión Española estará atada de pies y manos si el programa no alcanza los datos de audiencia que se espera, puesto que el contrato carece de una cláusula que permita cancelar el programa si no se llega a los objetivos marcados. David Broncano y las dos productoras del programa tienen libertad absoluta de producción y creación de contenido. Sin embargo, deberán cumplir con el manual de estilo de Radio Televisión Española, teniendo la cadena, el poder de supervisar, cancelar y cambiar los contenidos que consideren inapropiados. Gracias por ver el video.